Mi tango es esta vez sin guapos, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora, es que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. El que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. El que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. El que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. El que mi tango ocurre hoy, aquí y ahora. ¡Gracias! Gracias. Gracias.